Quiero estar aquí por ustedes y dar una voz a este sitio y a las familias. Es una pasión mía el que los niños sean educados y las familias también y poder conversar sobre esto. Gracias por todo lo que ustedes están haciendo. Hacen una tarea increíble y espero que le demos una voz a más sitios como este y que más se abran en todo el país para tener más familias, más madres y más niños acá. Comenzamos en esta aventura. Las personas me dijeron ¿cómo lo reconocemos? ¿Qué hacemos? Aún seguimos luchando con la abstención de fondos, obviamente, porque no podemos construir esto de manera tradicional porque no hemos llegado al punto donde nos reconocen a través de Medicaid. Así que esa es la situación, definitivamente. Pero también queremos que sea más fácil para que otras personas puedan hacer lo que hacemos nosotros porque nos damos cuenta que somos un modelo de la nación para programas para los padres y necesitamos nosotros ver cómo es que esto se puede hacer y hacer que lo logren otras personas también. La parte médica también es importante.